La brisa de Cali nos trae frescura, es la artífice de las famosas tardes caleñas y en octubre nos trae el privilegio de ser los anfitriones del evento más importante de biodiversidad en el mundo. En 2024, Cali es sede de la COP16. Por toda la magia que desprende la brisa caleña, Cali se escribe con C de COP16. La COP16 está donde debe estar. Cali es donde debes estar. Alcaldía de Santiago de Cali.